Mientras el Gobierno Nacional anticipa interrupciones en el Servicio Eléctrico Nacional, el Vicepresidente del Ente Regulador de la Electricidad, el EPRE, en San Juan, Roberto Ferrero, garantiza el servicio. Ferrero explicó que, a diferencia del contexto nacional, la provincia de San Juan está preparada para las distribuciones porque tiene una red muy robusta porque se han hecho las inversiones correspondientes, a diferencia, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Ferrero agregó que aquí en San Juan está preparado el sistema para afrontar la demanda que se prevé para el verano, fundamentalmente, y que no habrá inconvenientes con las distribuidoras porque además tienen la obligación de garantizar el servicio. Recordamos que en la provincia de San Juan las distribuidoras son dos, Energía San Juan y Dexa de Causete. Quédate tranquilo porque los problemas que se anticipan a nivel nacional aparentemente no van a afectar la situación en el caluroso verano sanjuanino. Gracias. Gracias.